Hola, soy la Bati computadora, pero pueden llamarme Penny One. Tengo autorización para reclutarlos como miembros de Nightwatch, mi nuevo programa para ayudar a Batman a detener el crimen en Gotham City. Como saben, Batman tiene acceso a la tecnología más nueva y avanzada para utilizarla al luchar contra el crimen. Al formar parte de Nightwatch, deben saber todo sobre sus artefactos. Pocas herramientas son tan importantes en la lucha de Batman contra el crimen como sus Batarangs, de lo que les hablaré hoy. Los Batarangs quizás son la herramienta más especial y frecuente de Batman. Él mismo lo diseñó. Su figura está cortada con láser para contar con una producción precisa y cada estructura y forma cambia con base en su funcionalidad. Los bordes son lisos para obtener el mayor provecho aerodinámico, lo que significa que se optimiza la forma en que el aire fluye por la superficie para que vuelen con rapidez y precisión. Los bordes también están afilados para pegarse en superficies duras o cortar materiales como redes o cuerdas. Los Batarangs están hechos de un metal muy resistente, por lo que pueden soportar un uso y daño intenso. También están bien balanceados para ser precisos al lanzarlos, así Batman siempre acierta. Batman tiene muchos tipos diferentes de Batarangs, y cada uno tiene un propósito único. Algunos funcionan como boomerang, porque tienen dos o más alas talladas como alerones en ángulo. Si se lanzan bien, con el ala superior girando hacia adelante, la fuerza desequilibrada del aire causará que los Batarangs den la vuelta en el aire y regresen al punto de partida. Algunos Batarangs sirven para destruir ventanas y luces, y su diseño es similar a un arma japonesa llamada shuriken. Estas armas son placas de metal delgadas con forma de estrella que se lanzan con un movimiento de la muñeca y giran en el aire para impactar a su objetivo con mucha fuerza. Batman también tiene más tipos de Batarangs, como los de vigilancia. Estos están equipados con cámaras con visión nocturna, normal o térmica, y a veces están impulsados para controlarlos de forma remota. Algunos Batarangs tienen microchips para dispositivos localizadores que sirven para arrastrar criminales o evitar que nuestra tecnología caiga en las manos equivocadas. Algunos también tienen una conexión directa con la capucha. Así, Batman y yo conocemos la ubicación, vigilancia o trayectoria de los Batarangs. Otros tipos de Batarangs incluyen versiones explosivas que se usan para eliminar obstáculos o crear distracciones. También hay Batarangs electrizados que emiten una descarga eléctrica causando cortocircuitos en luces o máquinas. Y no olviden los Batarangs de rebote, que ayudan a Batman a alcanzar objetivos de difícil acceso. ¡Bien hecho, Batman! Hay muchos otros tipos de Batarangs, y Batman siempre mejora y desarrolla otros nuevos con base en la situación a la que se enfrenta. Una herramienta tan extraordinaria y multifuncional habla mucho de la inteligencia y la diversidad de entrenamiento y habilidades de Batman. Es un dispositivo único para un cruzado enmascarado único. Debo decir que ahora son unos expertos en Batarangs. Así como Batman lleva una variedad de ellos para estar listo para cualquier situación, hay muchas formas creativas para enfrentar los problemas en su vida diaria. Todo es posible con algo de ingenio. Pueden conectarse cuando quieran para aprender más sobre la Bati tecnología en los archivos de la Bati computadora. Les recuerdo que pueden encontrar más contenido de Batman aquí en el canal DC Kids. Todos los episodios animados incluidos en estos archivos están disponibles para su descarga digital en Warner Home Entertainment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!